Tenemos en exclusivo el tráiler de La Patota. ¡Qué película, por Dios! Este film que acaba de ganar en el Festival de Cannes, que está protagonizado por Dolores Fonsi, que hay que decirlo, recibió excelentes críticas. Y está dirigida nada más ni nada menos que por Santiago Mitre, que ya ha hecho El Estudiante en el 2011. Está coproducida por Telefe y se va a estar estrenando el 18 de junio. Acá tenemos un anticipo. ¿Sabe el nombre de los agresores? No, si lo supieras, se lo hubiera dicho. ¿Los había visto antes? No, no creo. Me parece mal lo que estás haciendo. No sé qué querés demostrar. Necesito que me dejes hacer las cosas a mi manera. ¿A tu manera? Yo no puedo ir en contra de la decisión de mi hija. Es una mujer grande. Me parece que vos no estás haciendo lo que tendrías que hacer. Porque vos sos el padre. ¿Cómo? Vos sabés muy bien que esos son los tipos que te atacaron. ¿Por qué no me dejaste a mí? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dejarme a mí? ¿Qué hubieras hecho? Yo estoy actuando de acuerdo con la justicia. Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no? Estás actuando de manera fría y objetiva, ¿no? Gracias por ver el video.